La idea es justamente integrar tanto el rugby de veteranos como las mamis. Es la primera vez que se hace en la zona, por eso queremos que sea una linda fiesta con muchos partidos y sobre todo con gente que viene de afuera. Hay muchos invitados, tanto de hockey como de rugby, que vienen de Comodoro. Hay gente que estamos viendo si logra acomodarse de Esquel, del sur de Buenos Aires. Todo el Valle y bueno, esperando las confirmaciones. Hasta el último momento los vamos a esperar porque la idea es que sea una buena fiesta. Para nosotros es un torneo nuevo porque generalmente estamos acostumbrados a dos días. Este es un solo día, entonces necesitamos empezar siempre un poco antes. Sí, lo que se diferencia de rugby es que nosotros hacemos 7, los chicos hacen 10. Así que bueno, tratamos de coincidir más o menos los horarios del fixture para poder hacer el resto de los eventos. ¿Equipos de dónde, en hockey en particular? Tenemos uno de Comodoro, Independiente, del Valle y la gran mayoría es de acá de Puerto Madryn. Va a ser durante todo el día sábado, las chicas calculan arrancar alrededor de las 10 con su organización de partidos. A las 13 horas va a ser la inauguración formal. A las 14 la idea es empezar con una entrada en calor en forma conjunta, simbólica obviamente, con un poco de diversión también. Y 14.30 los partidos, por lo menos los de rugby. A nosotros nos corren un poco la falta de luz, entonces tenemos que acomodar en un lapso de 4 o 4 horas y media. A posteriori, una vez que terminemos todas las actividades deportivas, tenemos un after game, donde vamos a compartir unas bebidas y algo para comer. Y después seguimos comiendo con la gran cena de camaradería entre todas las delegaciones y algunos invitados también, que bueno, la idea es continuar con todo esto, con una gran fiesta.